Y así, así, weitita de weiwa, seguimos conquistando corazones en todo el Perú, y siempre con Georgia Producciones Cuéntame ya de una vez, ¿qué te sucede en tu vida? Cuéntame ya de una vez, ¿qué te sucede en tu vida? Veo en tu rostro la tristeza, tristeza que te consume Veo en tu rostro la tristeza, tristeza que te consume Recuerdo aquella vez, la alegría que tenía Recuerdo aquella vez, la alegría que tenía Te conocí y te admiré, como la florecí en el campo Te conocí y te admiré, como la florecí en el campo Hay tristezas en la vida, caminos altos y bajos Caídas, hay que levantarse, seguir el camino Sí o no, Carmeguerite, el amor de mi vida Y nos vamos por la cabeza de Nazca, Cajaucho y Tambo Toda la vida, con la familia Quispe Chundile Sí o no, parecita Quiero sacarte de mi pecho, pero no puedo, no puedo Quiero sacarte de mi pecho, pero no puedo, no puedo Basta solo una mirada, para que dentes a mi pecho Tristezas hay en mi vida, lágrimas voy derramando Por el amor que te tengo, jamás, jamás, jamás te olvidaré Tristezas hay en mi vida, lágrimas voy derramando Por el amor que te tengo, jamás, jamás, jamás te olvidaré Jamás, 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 jamás te olvidaré ¿Qué estarás haciendo, Saigüita? Tu machaico, tu machaico Sí o no El popular Papucho Hay vida Música 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 Gracias por ver el video.